Buenos días, mi nombre es Luis Javier, soy el Cheo del restaurante Boca Llena. Tenemos una gran variedad de platillos para que vengan a disfrutarlos, como es el arroz rinto, chapsu, y tepanyaki, mongolia, y el chonmei. Los invitamos, estamos en la colonia centro, en la calle Insurgentes, número 230A. Hola, ¿qué tal? Yo soy Carla y trabajo en dulcería azteca. Les invito a que pasen, está ubicada entre Mina y Juárez, y les invito a que vean la variedad de dulces que tenemos. Hacemos desde quejeguates, carpiñados, nueces, y muchas otras cosas aquí mismo. Pueden pasar a ver. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Julio César Castillón Pérez, soy gerente general del restaurante Gaby. Aprovecho para invitarnos. Nuestro restaurante tiene una trayectoria de más de 22 años en el puerto. Nuestro concepto es cocina de tradición mexicana. Tenemos un amplio menú de comida, desayunos y cenas. Esperamos que nos quedemos pronto por aquí. Estamos ubicados en Mina, 252, Colonia Centro. Nuestra página web es www.gabiesrestaurant.com www.gabiesrestaurant.com